El delegado del Gobierno regional ha visitado las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional en Ciudad Real, donde ha resaltado la reducción de la tasa de criminalidad. En Castilla-La Mancha hemos tenido unos datos en el primer trimestre de 2015 muy esperanzadores, en los que hemos conseguido bajar la criminalidad un 4,6%, tenemos actualmente cada mil infracciones un 33,4, 11 puntos, casi 11 puntos, por debajo del nivel de criminalidad nacional, que también ha bajado este año. En esta provincia se han descendido lo que son las sustracciones en el campo, más de un 43%. Asimismo, ha valorado el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en su defensa de los derechos de los ciudadanos. Ese trabajo se lo tenemos que dar nuestra enhorabuena a lo que es el Cuerpo Nacional de Policía, porque es un trabajo anegado, es un trabajo callado, es un trabajo, como estáis viendo todos vosotros, en pos de lo que es la libertad y los derechos ciudadanos, que es la seguridad nuestra. Esta bajada de las infracciones penales se ha producido de forma generalizada en todo el país, especialmente en los casos de homicidios y robos con fuerza en hogares.